En la descripción, chicos, podréis encontrar La primera vez con mi novia Sí, un vídeo que subí ayer Y me gustaría, chicos, muchísimo que os pasaseis Lo tenéis en la descripción Ahora mismo, chicos, pasaros Ahora aún más tarde, pero es importante Que os paséis, porque ese vídeo mola mucho Por cierto, si no das like Te mueres, eso es como se hace Aquí en YouTube, ¿no? Yo estoy muerto Yo no le di like, bueno, gentecilla ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí, apixelados Y chicos, estamos en un nuevo vídeo Antes de nada, chicos, reventando el botón de la cabecilla Ligáis a la cifra que he dicho anteriormente Y chicos, bueno, chicos, no ¡Perros! ¿Tenéis el Ornitrix? ¡Sí! ¿Por qué tenéis ese Ornitrix? Yo quiero un Ornitrix, ¿dónde estás tú, Tito? ¿También lo tienes? Estoy Omnitrixiándolo Escúchame, ¿tú también lo tienes? A ver ¿Por qué tenéis Ornitrix y yo no, tío? Porque perro 3 Vale, ¿me vais a ayudar, chicos A conseguir un Ornitrix? Te ayudamos, mira, tú tienes que matar a esa cosita ¿Qué hay allí? ¿Ese Pokémon? ¡Sí! ¡Es gigante! ¡Madre mía! ¡Me lo cargo, chaval! Nivel 70 versus nivel 90 Creo que no ha sido muy buena idea ¡No sé si voy a poder, eh! Me acabo de poner... Vale No sé cómo deciros esto, pero... ¡Vamos! Vas bien, Api Le has que traer un trocito de vida ¡Perro, traes el Ornitrix! ¡Perro, traes el Ornitrix! ¡Traes el Ornitrix! ¡No te lo voy a dar! ¡Perrillo! Creo que no lo ha traído, ¿eh? Y tú traes el... Vale, 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 chavales Se viene Api, ¿quieres un Magikarp? No, no quiero un Magikarp Oye, Api, hablando de perro Mira lo que tengo Espera, amigo, estoy en combate Ya no estás en combate, eh ¡Digo, te elijo, tíos! ¡Oh, oh, oh! Mejor Mejor, mira lo que tengo Mira, hablando de perro, la madrecito ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡No apretes la perra de mi madre! ¿Por qué? ¿Por qué tiene bigote, tu madre, tío? Es un chihuahua Es portuguesa Es portuguesa En fin, chavales Escuchadme ¿Qué tengo que hacer para conseguir ese Ornitrix, amigos? Pues maté a un Pokémon legendario Un jefe de esos Vale Me habíais dicho anteriormente Que necesitaba cambiar y modificar El, eh, bueno, el Un ataque, ¿no? Eh, con ese anciano que hay ahí Tío, el abuelo Hablale Y le dice Señor, por favor Dame un ataque potente Que estoy muy malo ¿Cómo le hablo, amigo? Vale Click derecho Vale, ya está Xerneas, vale ¿Y qué tengo que coger? ¿Fuerza lunar? Malicioso Placaje A ver, ¿placaje? ¿Y qué estás hablando? Me has dicho fuerza lunar, tío Sí, fuerza lunar Sí, fuerza lunar ¿Y por qué me dices lo otro, tonto polla? Yo lo contraré Oh, qué troleo A ver, vamos a quitar el golpe que drena Vamos a ver Cubre de niebla el terreno de combate A tomar por culo Vale Me lo cargo Y lo tengo Compañero Pues muchísimas gracias Señor pedo, pedobear Y encima gratis, chaval Escúchame ¿Por qué lo da gratis, tío? Porque es buena gente Pero, a ver Tío Igual que tú Que grabo los vídeos por la sonrisa Pues él te da los movimientos por la sonrisa Ah, vale Está bien Escúchame Entonces ahora tengo que competir contra otro, ¿no? ¿Un Pokémon grande? Sí Uno potente Uno pollubito Así que vamos a buscarlo por aquí ¿Suelen salir bastante? Suelen salir bastante Vale Tú ves buscando también con tu barra fly, amigo ¿Lo tienes? Estoy intentando conseguir una cosa Para ayudarte a que ganes Vale, vale, vale Perfecto Yo mientras voy a ir buscando Y porque es que quiero el Ornitrix, tío Ayer, cuando me conecté en tu cuenta Vi que tenías el Ornitrix Y dije Coño Perro Yo también lo quiero Escúchame Que cada vez que tiene un pequeño lagacito Es que ha aparecido uno de esos Entonces busca Un poco por ahí Vale, pues me ha pegado recientemente uno Así que supongo que tiene que estar por aquí Son bastante grandes, ¿verdad? Sí También puede estar volando O por donde sea, vaya Y si es de color amarillo, mejor Porque tiene menos nivel Vale Y los rojos Me habéis dicho que están chetaos, ¿verdad? Están más chetos, son legendais ¡Mira, ahí uno! ¿Dónde, dónde? T-P-Tuki Vale, vale, vale Aquí está, aquí estoy, compañero Vale, ¿es ese? Sí Bien, 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 bien Escúchame El movimiento O sea, el ataque que he pillado ahora nuevo ¿Es bueno? Es bueno Yo creo que ese es bueno contra todos los Pokémon Tú se lo echa ahí Y te lo revienta ¡Fuerza, Lula! ¡Se echa amarillo! Vale ¡Ya está! ¿Lo tienes? A ver, has ganado la batalla Vale, me da Eh, varias cositas Eh, entre ellos Aliento de dragón Y Skeptilina Lita Tú coger todo Vale Y ahora ¿Lo tienes? Tu inventario está lleno Cayó al suelo Muchas gracias Eh, se lo lleva a Tito ¡Perro! ¡Tengo el Ornitrix! ¡Tiene este Ornitrix! ¡Bien! ¿Y para qué sirve este Ornitrix, amigos? Tito, le hacemos una demostración ¿Dónde para qué sirve este Ornitrix? Eh, creo que yo ya no tengo Pokémon, ¿eh? Amigo, primero devuélveme lo que me has quitado ¡Has sido Tito! ¡Lo tienes Tito! ¡No! ¡Me has quitado otra! ¡Pero tienes Tito que yo también estoy lleno! Ahí Gracias, compañero Yo para qué quiero... Mira, con esa piedra Si tú matas O sea, capturas al Pokémon Que has matado ahora mismo Sí Lo podrás megaevolucionar tú Gracias al Omnitrix O sea, que esto ¿Para qué sirve, entonces? Para megaevolucionar al Pokémon Que tú has matado En plan Hay una de cada megaevolución Entonces La primera vez que lo matas a un jefe de eso Te da la de ese Pokémon ¡Ah, muy bien! Hombre, puedes luchar con... Tú tienes megaevolución, ¿no, Duki? Yo tengo una megaevolución Pues hacer... Luchad vosotros Y así Api puede ver lo que ocurre Vale, venga Échale Échale Venga, sácalo, tonto Tienes un Omnitrix Vale Charizard No me lo mates, ¿eh? Vale ¿Y dices que este lo puedo megaevolucionar? No, no, no Ah, Duki, mira Y míralo, míralo, míralo A ver, a ver, a ver ¡Discoteca! ¡Oh, Charizard! Y griega What the fuck? ¡Api! No, no mates, que los dos Pobres Charizard Vale, chaval Charizard Dale Estoy esperando, tío Yo también Te ha bugueao ¡No! Api, ¿qué te pasa por matarme a mis Charizard y griega? ¿Y ahora qué tengo que hacer, perro? Tengo el Omnitrix Pues, Duki Salte de la partida, Duki Adiós, amigo Estoy en combate contra un Charizard que no existe En un servidor que no existe What the fuck, Wes, Api Corte y salte de la partida, amigo A ver, si hago un barra kick A pixel No, haz end battle, creo que era O battle end o algo así En battle, a ver Vale, ya está Sí, sí, sí ¡Lo puedes haber hecho antes, puta mierda! ¡Legendario! ¿Dónde es legendario? ¡Oh, oh, perro! ¡Tengo un legendario, wey! Bueno, todavía no ¿Dónde está, tío? Eh, eh, no sé A ver, Cerneas, te elijo a ti Vamos Vale, escúchame A ver si encontramos el legendario Porque yo solo tengo uno ¡Ah, mentira! Tengo No, solo tengo uno No, no, tengo uno Tengo uno ¿Sabes por qué, eh? ¿Por qué? Lo gracioso, Tito Tú no lo has explicado, compañero Ayer te hicimos el troleo ¿Y qué pasó? Pues que creían Que se habían llevado Todos mis Pokémon Menos los legendarios Que lo tenía escondido En otra En otra esa del PC ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy liado! Es decir, que tiene Todavía legendarios Todavía Pero por poco tiempo ¡Pero por poco tiempo! Escúchame ¿En cuántos, Tito? No, estoy buscándolo Está en el desierto Sí, eso seguro Pero el problema es ¿Dónde? ¿Por qué no lo encuentro, eh? Va a ser Va a ser un Juppa seguro Siempre salen Juppas aquí, tío Vale, Tito, tú ya tienes dos Juppas Así que déjanoslo a... No, ya no tengo dos No encuentro ninguno, tío ¿Lo encontráis, chicos? No Yo tampoco Oh, shit A lo mejor es un Groudon No, porque Groudon Aparece en el bioma Desert... No sé qué Mira, voy a ir a... Voy a competir Competir Combatir Contra el Salchipapa este ¿El Salchipapa? Sí, es que se parece A Salchipapa, ¿vale? Y tú mientras, compañero Ves buscándolo, ¿vale? Este no es el legendario, ¿no? Este no, este tiene el 51 Vale, yo mientras voy a ir Api, ¿quiere encontrarlo? No tiene huevo Hacer un TP Arroba E Apixelados ¿Cómo, cómo? TP Arroba E Apixelados Vale Arroba E Apixelados ¡A la mierda se ve! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡No fue! ¡Corre! ¡No me puedo mover, tío! ¡No fue buena idea! ¡Me he copado! ¡Me he copado! Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está el legendario, tío? ¡Qué Dios te ha sido fey! ¡Esta aquí! ¡Detrás del Lucky! ¡Esta ahí, el Jupa, tío! ¡Míralo! ¡Detrás tuya! ¡Jupa, Jupa! No, no ¡Jupa para mí, chaval! Pero si yo tenía... ¿Por qué yo tenía un montón de ultra bolsilla no tengo? Porque te la robé, papu ¿Cómo? Vale Es que escúchame, tío ¡Dime! Hay un hombre aquí, un recolector de monedas ¿Qué dices, tío? ¡Mira! ¡Ah, no! ¡Es el de los movimientos! ¡Me lo has traído también! ¡Adiós! ¡Me he traído todo el mundo aquí! ¡Me lo has traído abuelo! Es que... Quería cogerlo también, ¿sabes? ¡Oh, era abuelo! Voy a bajar... Voy a bajar el sonido de los bichos, ¿eh? Porque... De los Pokémon Porque hace mucho ruido ¡Pobres Magikarp, tío! Se están aquí muriendo ¡Yo quiero a Jupa, tío! ¡Que se mueran! ¡Que se mueran todos los Magikarp! ¡Yo quiero a Jupa, tío! ¿Lo cogeré o no, tío? No Yo ayer capturé uno a la primera El Karma Lo sé, lo sé, lo sé, compañero Escúchame Quítate, pendejo Aquí, aquí, aquí Lo tengo, lo tengo ¡Pero tú ya tienes muchos, tío! ¡Pero es venganza! ¡Mira, lo tengo ya! A que... A que me conecto en tu puta cuenta ¡Oh! ¡No, no, no! Le he cambiado la contraseña ¡Uy, mierda! Escúchame, que no puedo cogerlo, tío ¡Oh, ojo! ¡Esa lo... ¡Ay! ¡Vamos, mío, mío, mío! ¡Mío! ¡Para mí! Tío, me estáis poniendo los nervios, ¿eh? ¡Solo puede quedar uno! Vale, vale Escúchame, tú, Duki Aprovecha a coger alguno de ahí arriba, amigo Sí, sí, eso estoy haciendo también De mientras, ahí Como no lo vas a capturar De otra manera Porque ahí se va todo un mundo ¡Eh! ¡Ah! Se ha escuchado un Pokémon capturado No, el mío no ha sido El mío no ha sido, tío ¡He capturado un Whopper! ¿Un Whopper? ¿Un McWhopper, tío? ¡Un Mafurri! ¡Vamos, tío! ¡Quiero coger a Jupa, tío! ¡No, tío! ¡Me tivo caca! ¡Tro un Magikars sin querer, tío! ¡Me cago! El Tito es experto en ellos, tío ¡No quiero más Magikars, por favor! Tío, que se me escapa todo el rato, tío Es el Tito Kart A ver Tío, que se queda bugueadísimo, tío Vale, lo tengo, lo tengo, chavales ¿Una? ¿Una? ¡No, vacío! ¡Es que no me quiere, tío! ¡No me quieren los legendarios, tío! ¡Vamos! Es que... ¡Dime, dime, dime! Si tuviésemos una Master Ball Ya, tío, ¿no tiene ninguna? Yo, ojalá No tengo... Me ha quitado la Ultra Balls ¡Ay! Vale, vale, vale Lo tengo... Lo tiro y si no, pues... ¡Esa es mía! ¡Ah! ¡Pringao! ¡No! ¡Vale! Perro, ¿traes el Ornitrix? Ya lo tienes, el Ornitrix ¡Lucharé, Aspi, con tu Ornitrix! ¿Para qué le voy a luchar, tío? Revientalo Ya que no lo vamos a capturar Que no lo tenga nadie ¡A tomar por culo! Vale No, 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 no ¡Luches! ¡Api! ¡Toma por culo! ¡Api! ¡Api! No ¿Lo ha matado? ¡No lo mates, Api! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale una hostia bien fuerte! ¡Dios, chicos! ¡Espera que te haya gustado muchísimo! ¡Se lo ha matado! Este vídeo, chicos ¡Regentad de nuevo el botón de like! ¡Y nos vemos en el siguiente vídeo!